¿Por qué armamos el árbol en la ventana? ¡Yo armo el árbol donde se me debe la gana! ¡Ay, ya! ¡Que me deje de cantar esa porquería canción! ¿Y qué? ¿Aquí sí van a venir ellos? ¿Quiénes? Los Reyes Magos. ¡Ay, pues sus amigos a la novela! Vamos a cantar villancicos y entonar alabanzas al Señor y oraciones en su nombre por este año que pasó y el año que llega. No, mi mamá, no me dejes. ¡Ay, no! Lo que pasa es que yo te estoy viajando. ¡Se me cayó un diente! Es que tengo que ir a hacer un reto. ¡Uy, no, mano! ¡Uy, pero yo soy para quien más un tico! No me gusta la Navidad. ¡Uy! ¿Entonces yo qué voy a hacer con toda esa comida? ¡Uy, comida! ¿Comida? ¡Viajando hacia allá! ¡Ay! ¿No te gustan ni los buñuelos, ni la nantilla, ni el jugo? ¿La nantilla? Mi bonito chavalero, el camino de Belén. Si me ven, si me ven, el camino de Belén. ¡Viva! ¡Toki, toki, toki, toki! ¡Toki, toki, toki, toki! ¡Toki, toki, 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 toki! ¡Apúrate, mi bonito me llama noche! ¡Noche de paz! ¡Noche de amor! ¡Ay, estos muchachos están comprometidos con el señor! ¡Ay! Bueno, entonces ¿quién va a la balalosa? ¡Soy alérgico a la porcelana! ¡Soy alérgico a la porcelana! ¡Y de los que están viendo el video tampoco! ¡Por lo menos suscríbanse poniendo el dedo acá! ¡Si están en YouTube! ¡Y usted me lava la luz! ¡Ay no, porque yo...! ¡Porque son sus amigos! ¡La lava le daño la noche de paz!